Deja de mentirte La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo Bebé yo te conozco también, sé que fue pa' darme celos No te diré quién pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Déjame decirte Se ve que él te trata bien, que es todo un caballero Pero eso no cambiará que yo llegue primero Sé que te va a ir bien pero No te quiere como yo te quiero Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea cómo te va Pa' que yo vea Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea Pa' que yo vea cómo te va de bien pero te haces mal Porque el amor no se compra con la Míntele a todos tus seguidores Dile que los tempos de ahora son mejores No creo que cuando te llames me ignores Si después de mí ya no habrá más amores Tú y yo fuimos uno Nacemos en ayuno antes del desayuno Fumábamos la boca y te pasaba el humo Y ahora en esta guerra no ganas ninguno Si me preguntas nadie te me culpa A veces los problemas a uno se le juntan Déjame hablar porfa no me interrumpas Si te hice algo malo entonces discúlpame La gente te lo va a creer Actúas bien en ese papel Baby Pero no eres feliz con él Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va Pa' que yo vea Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va de bien Pero te haces mal Porque el amor no se compra con la Cómo te va de mentir La foto que subiste con él Diciendo que era tu cielo Mamacita Baby yo te conozco también Sé que fue pa' darme celos Pa' lo mover No te diré quién pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Papi Juancho Por mí te vieron Déjame decirte Se ve que el que trata bien Que es todo un caballero Pero eso no cambiará Que yo llegue primero Sé que te va a ir bien pero No te quiere como yo te quiero Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va Pa' que yo vea Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va de bien pero te haces mal Porque el amor no se compra con nada Mientele a todos tus seguidores Dile que los tiempos de ahora son mejores No creo que cuando te llames me ignores Si después de mí ya no habrá más amores Tú y yo fuimos uno No hacemos el ayuno antes del desayuno Fumábamos la boca y te pasaba el humo Y ahora en esta guerra no ganas ninguno Si me preguntas nadie te me culpa A veces los problemas a uno se le juntan Déjame hablar porfa no me interrumpas Si te hice algo malo entonces discúlpame La gente te lo va a creer Actúas bien en ese papel Baby Pero no eres feliz con él Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va pa' que yo vea Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va de bien Pero te haces mal Porque el amor no se compra con love Queda de mentirte La foto que subiste con él Diciendo que era tu cielo Mamacita Baby yo te conozco también Sé que fue pa' darme celo Malo mo' bebe No te diré quién pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Papi Juancho Deja de mentirte Deja de mentirte La foto que subiste con él Diciendo que era tu cielo Bebé yo te conozco también Sé que fue pa' darme celos No te diré quién pero Llorando por mí te vieron Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Déjame decirte Se ve que él te trata bien Que es todo un caballero Pero eso no cambiará Que yo llegue primero Sé que te va a ir bien pero No te quiere como yo te quiero Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va pa' que yo vea Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va de bien Pero te haces mal Porque el amor no se compra con nada Míntele a todos tus seguidores Dile que los tiempos de ahora son mejores No creo que cuando te llame me ignores Si después de mí ya no habrá más amores Tú y yo fuimos uno No hacemos el ayuno antes del desayuno Fumábamos la boca y te pasaba el humo Y ahora en esta guerra no ganas ninguno Si me preguntas nadie te me culpa A veces los problemas a uno se le juntan Déjame hablar porfa no me interrumpas Si te hice algo malo entonces discúlpame La gente te lo va a creer Actúa el bien de ese papel Baby Pero no eres feliz con él Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va pa' que yo vea Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va de bien Pero te haces mal Porque el amor no se compra con la Acaba de mentirte La foto que subiste con él Diciendo que era tu cielo Mamacita Baby Yo te conozco también Sé que fue pa' darme celos Malo mope No te diré quién pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Papi Juancho Deja de mentirte Deja de mentirte La foto que subiste con él Diciendo que era tu cielo Bebé Yo te conozco también Sé que fue pa' darme celos No te diré quién pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Déjame decirte Sé que él te trata bien Que es todo un caballero Pero eso no cambiará Que yo llegue primero Sé que te va a ir bien pero No te quiere como yo te quiero Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones 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 Pa' que yo vea cómo te va de bien, pero te haces mal Porque el amor no se compra con nada Mientele a todos tus seguidores Dile que los tempos de ahora son mejores No creo que cuando te llame me ignores Si después de mí ya no habrá más amores Tú y yo fuimos uno No hacemos en ayuno antes del desayuno Fumábamos la boca y te pasaba el humo Y ahora en esta guerra no gana ninguno Si me preguntas, nadie te me culpa A veces los problemas a uno se le juntan Déjame hablar, porfa, no me interrumpas Si te hice algo malo, entonces discúlpame La gente te lo va a creer Actúas bien en ese papel, baby Pero no eres feliz con él Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Mis felicitaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va Pa' que yo vea Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va Cómo te va de bien Pero te haces mal Porque el amor no se compra con la Queda de mentirte La foto que subiste con él Diciendo que era tu cielo Mamacita Baby, yo te conozco también Sé que fue pa' darme celos Malo mo' baby No te diré quién, pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Papi Juancho Deja de mentirte La foto que subiste con él Diciendo que era tu cielo Bebé, yo te conozco también Sé que fue pa' darme celos No te diré quién, pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Déjame decirte Se ve que él te trata bien Que es todo un caballero Pero eso no cambiará Que yo llegue primero Sé que te va a ir bien, pero No te quiere como yo te quiero Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va Pa' que yo vea Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va de bien Pero te haces mal Porque el amor no se compra con la Míntele a todos tus seguidores Dile Que los tempos de ahora son mejores No creo Que cuando te llames me ignores Si después de mí ya no habrán más amores Tú y yo fuimos uno Nacemos en ayuno antes del desayuno Fumábamos la boca y te pasaba el humor Y ahora en esta guerra no ganas ninguno Si me preguntas, nadie te me culpa A veces los problemas a uno se le juntan Déjame hablar, porfa no me interrumpas Si te hice algo malo entonces discúlpame La gente te lo va a creer Actúa el bien de ese papel Baby Pero no eres feliz con él Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va Pa' que yo vea Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va de bien Pero te haces mal Porque el amor no se compra con nada La foto que subiste con él Diciendo que era tu cielo Mamacita Baby Yo te conozco también Sé que fue pa' darme celos Pa' lo mover No te diré quién pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Papi Juancho Deja de mentirte Deja de mentirte La foto que subiste con él Diciendo que era tu cielo Bebé yo te conozco también Sé que fue pa' darme celos No te diré quién pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Déjame decirte Sé que él te trata bien Que es todo un caballero Pero eso no cambiará Que yo llegue primero Sé que te va a ir bien Pero no te quiere Como yo te quiero Puede que no te haga falta Na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va Pa' que yo vea Puede que no te haga falta Na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va de bien Pero te haces mal Porque el amor No se compra con nada Míntele a todos tus seguidores Dile Que los tempos de ahora Son mejores No creo Que cuando te llames Me ignores Si después de mí Ya no habrán más amores Tú y yo fuimos uno Nacemos en ayuno Antes del desayuno Fumábamos la boca Y te pasaba el humor Y ahora en esta guerra No ganas ninguno Si me preguntas Nadie te me culpa A veces los problemas A uno se le juntan Déjame hablar Porfa no me interrumpas Si te hice algo malo Entonces discúlpame La gente te lo va a creer A Cuba el viernes de papel Baby Pero no eres feliz con él Puede que no te haga falta Na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va Pa' que yo vea Puedes que no te haga falta Na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va de bien Pero te haces mal Porque el amor no se compra con la Cabe de mentirte La foto que subiste con él Diciendo que era tu cielo Mamacita Baby Yo te conozco también Sé que fue pa' darme celos Pa' lo mover No te diré quién pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Papi Juancho Deja de mentirte Deja de mentirte La foto que subiste con él Diciendo que era tu cielo Pepe de mentirte Bebe yo te conozco también Sé que fue pa' darme celos No te diré quién pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Déjame decirte Sé que él te trata bien Que es todo un caballero Pero eso no cambiará Que yo llegué primero Sé que te va a ir bien Pero no te quiere como yo te quiero Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va Pa' que yo vea Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va de bien Pero te haces mal Porque el amor no se compra con nada Mientele a todos tus seguidores Dile que los tempos de ahora son mejores No creo que cuando te llame me ignores Si después de mí ya no habrán más amores Tú y yo fuimos uno No hacemos el ayuno antes del desayuno Fumábamos la boca y te pasaba el humo Y ahora en esta guerra no ganan ninguno Si me preguntas nadie te me culpa A veces los problemas a uno se le juntan Déjame hablar por favor no me interrumpas Si te hice algo malo entonces discúlpame La gente te lo va a creer La gente te lo va a creer Actúas viendo ese papel Baby Pero no eres feliz con él Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va Pa' que yo vea Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va de bien Pero te haces mal Porque el amor no se compra con la Acá de mentirte La foto que subiste con él Diciendo que era tu cielo Mamacita Baby yo te conozco también Sé que fue pa' darme celos Malo mopejo No te diré quién pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Papi Juancho Deja de mentirte La foto que subiste con él Diciendo que era tu cielo Bebé yo te conozco también Sé que fue pa' darme celos No te diré quién pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Déjame decirte Sé que te vieron Sé que él te trata bien Que es todo un caballero Pero eso no cambiará Que yo llegué primero Sé que te va a ir bien pero No te quiere como yo te quiero Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Pa' que yo vea Como te va pa' que yo vea Como te va pa' que yo vea Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea' Pa' que yo vea' Pa' que yo vea' No te juntas Muy lindo en Instagram Pero te haces mal Pero te haces mal Porque el amor no se compra Con la La foto que subiste con él Diciendo que era tu cielo Mamacita Baby Baby yo te conozco también Sé que fue pa' darme celos Pa' lo mover No te diré quién Pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Por mí te vieron Déjame decirte Se ve que él te trata bien Que es todo un caballero Pero eso no cambiará Que yo llegue primero Sé que te va a ir bien Pero no te quiere como yo Te quiero Puede que Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaí de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea' Como te va pa' que yo vea' Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawái de vacaciones, mis felicitaciones Muy lindo el Instagram, lo que posteas Pa' que yo vea cómo te va de bien Pero te haces mal, porque el amor no se compra con nada Míntele a todos tus seguidores Dile que los tempos de ahora son mejores No creo que cuando te llame me ignores Si después de mí ya no habrán más amores Tú y yo fuimos uno Nacemos en ayuno antes del desayuno Fumábamos la boca y te pasaba el humo Y ahora en esta guerra no ganas ninguno Si me preguntas, nadie te me culpa A veces los problemas a uno se le juntan Déjame hablar, porfa no me interrumpas Si te hice algo malo entonces discúlpame La gente te lo va a creer Actúa el bien de ese papel Baby, pero no eres feliz con él Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo el Instagram, lo que posteas Pa' que yo vea cómo te va Pa' que yo vea Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo el Instagram, lo que posteas Pa' que yo vea cómo te va de bien Pero te haces mal Porque el amor no se compra con la Acaba de mentirte La foto que subiste con él Diciendo que era tu cielo Mamacita Baby, yo te conozco también Sé que fue pa' darme celos Malo, mo' ver No te diré quién, pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Papi Juancho Deja de mentirte La foto que subiste con él Diciendo que era tu cielo Bebé, yo te conozco también Sé que fue pa' darme celos No te diré quién, pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Déjame decirte Se ve que él te trata bien Que es todo un caballero Pero eso no cambiará Que yo llegué primero Sé que te va a ir bien, pero No te quiere como yo te quiero Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va Pa' que yo vea Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va de bien Pero te haces mal Porque el amor no se compra con nada Mientele a todos tus seguidores Dile Que los tempos de ahora son mejores No creo Que cuando te llame me ignores Si después de mí ya no habrán más amores Tú y yo fuimos uno No hacemos en ayuno antes del desayuno Fumábamos la hoja y te pasaba el humor Y ahora en esta guerra no ganan ninguno Si me preguntas Nadie te me culpa A veces los problemas a uno se le juntan Déjame hablar Porfa no me interrumpas Si te hice algo malo entonces discúlpame La gente te lo va a creer Actúas bien en ese papel Baby Pero no eres feliz con él Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va pa' que yo vea Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va de bien Pero te haces mal Porque el amor no se compra con la Te he de mentirte La foto que subiste con él Diciendo que era tu cielo Mamacita Baby yo te conozco también Sé que fue pa' darme celos Pa' lo mover No te diré quién pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Papi Juancho Papi Juancho Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Por mí te vieron Déjame decirte Se ve que él te trata bien Que es todo un caballero Pero eso no cambiará Pero eso no cambiará Que yo llegue primero Sé que te va a ir bien Pero no te quiere como yo te quiero Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaí de vacaciones Mis felicitaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va Pa' que yo vea Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaí de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va de bien Pero te haces mal Porque el amor no se compra con nada Mientele a todos tus seguidores Dile Que los tempos de ahora son mejores No creo Que cuando te llame me ignores Si después de mí ya no habrán más amores Tú y yo fuimos uno No hacemos en ayuno antes del desayuno Fumábamos la boca y te pasaba el humo Y ahora en esta guerra no ganan ninguno Si me preguntas Nadie te me culpa A veces los problemas a uno se le juntan Déjame hablar porfa no me interrumpas Si te hice algo malo entonces discúlpame La gente te lo va a creer Actúas bien en ese papel Baby Pero no eres feliz con él Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Muy lindo en Instagram Pero te haces mal Porque el amor no se compra con la He de mentir La foto que subiste con él Diciendo que era tu cielo Mamacita Baby yo te conozco también Sé que fue pa' darme celos Malo mo' baby No te diré quién pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Papi Juancho Deja de mentirte La foto que subiste con él Diciendo que era tu cielo Baby yo te conozco también Sé que fue pa' darme celos Malo mo' baby No te diré quién pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Déjame decirte Se ve que él te trata bien Que es todo un caballero Pero eso no cambiará Que yo llegue primero Sé que te va a ir bien pero No te quiere como yo te quiero Puede que no te haga falta Na' Aparentemente na' Hawái de vacaciones Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Lo que posteas Pa' que yo vea Como te va de bien pero Te haces mal Porque el amor no se compra con nada Míntele a todos tus seguidores Dile que los tempos de ahora son mejores No creo que cuando te llame me ignores Si después de mí ya no habrán más amores Tú y yo fuimos uno Nos hacemos en ayuno antes del desayuno Fumábamos la boca y te pasaba el humor Y ahora en esta guerra no ganas ninguno Si me preguntas nadie te me culpa A veces los problemas a uno se le juntan Déjame hablar porfa no me interrumpas Si te hice algo malo entonces discúlpame La gente te lo va a creer Actúa el bien de ese papel Baby Pero no eres feliz con él Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va Pa' que yo vea Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va de bien Pero te haces mal Porque el amor no se compra con la Cómo te va de mentir La foto que subiste con él Diciendo que era tu cielo Mamacita Baby yo te conozco también Sé que fue pa' darme celos Malo mo' baby No te diré quién pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Papi Juancho Deja de mentirte Deja de mentirte La foto que subiste con él Diciendo que era tu cielo Bebé yo te conozco también Sé que fue pa' darme celos No te diré quién pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Déjame decirte Se ve que él te trata bien Que es todo un caballero Pero eso no cambiará Que yo llegué primero Sé que te va a ir bien pero No te quiere como yo te quiero Puede que no te haga falta Na' Aparentemente na' Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va Pa' que yo vea Puede que no te haga falta Na' Aparentemente na' Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va de bien Pero te haces mal Porque el amor no se compra con nada Mientele a todos tus seguidores Dile Que los tiempos de ahora son mejores No creo Que cuando te llame me ignores Si después de mí ya no habrán más amores Tú y yo Fuimos Uno No hacíamos el ayuno antes del desayuno Fumábamos la boca y te pasaba el humor Y ahora en esta guerra no ganan ninguno Si me preguntas Nadie te me culpa A veces los problemas a uno se le juntan Déjame hablar Porfa no me interrumpas Si te hice algo malo Entonces discúlpame La gente te lo va a creer Actúas bien en ese papel Baby Pero no eres feliz con él Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va Pa' que yo vea Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va de bien Pero te haces mal Porque el amor no se compra con la Queda de mentir La foto que subiste con él Diciendo que era tu cielo Mamacita Bebé yo te conozco también Sé que fue pa' darme celos Malo mo' bebé No te diré quién pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Papi Juancho Amén Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo te va?